Y bueno, nos encontramos en lo que es el Zócalo de la ciudad, porque como ustedes sabían y como toda la promoción que se le hizo dentro de lo que es Televisión Tuxopecana y por supuesto de este programa llegó la hora, el Cebeta está cumpliendo 40 años ya de ofrecer sus servicios aquí en la ciudad de Tuxopec. Y bueno, en esta ocasión están eligiendo a quien va a representar a la reina de lo que es el Cebeta durante lo que queda de este año 2013 y próximo 2014. Así es que te invito a ti a que nos acompañes a conocer un poquito de todo lo que va a ocurrir y obviamente también vamos a platicar con la que salga como reina, ganadora y representante del Cebeta y con algunos catedráticos que forman parte importante de esta institución que bueno, ha acobijado, ha acobijado a muchos, a muchos alumnos a lo largo de 40 años. No te despegues, acompáñanos. No te despegues. No te despegues. No te despegues. Bueno, nos encontramos en este momento con el profesor Carlos Ortiz Reyes, quien es director del Cebeta, y bueno, con mucha información y con muchas cosas importantes, porque sin lugar a dudas cumplir 40 años es una cosa, o es maravilloso, son una de las instituciones que yo creo que más alumnos ha egresado a lo largo de estos 40 años, y eso es de sentirse orgulloso, me imagino. Claro que sí, pues fíjate que desde 1973 que iniciaron las actividades en nuestra escuela, hasta la fecha de hoy, 2013, hemos egresado poco más de 5.000 alumnos de diferentes carreras técnicas, iniciamos como centro de estudio tecnológico agropecuario, ahora Cebeta 16, y las carreras que se han ofertado es técnicos pecuarios, técnicos agrícolas, actualmente ofertamos dos carreras, técnicos agropecuarios y técnicos en informática. ¿Qué proyectos tiene el Cebeta? Ahora que se cumplen 40 años, supongo que hay muchas cosas en Puerta, hay muchas cosas por hacer, y que están organizando con la cantidad de maestros que laboran en esta institución. Claro que sí, pues mira, como verás, 40 años de haber iniciado, pues es un plantel muy antiguo, y tenemos en Puerta un proyecto de reactivar, de reactivar la vinculación con el sector productivo, con las instituciones de nivel superior, reactivar el sector productivo, recientemente entregamos un proyecto en la Ciudad de México, nos visitaron nuestras autoridades de nivel nacional, un proyecto para la reactivación de los talleres, nosotros en el plantel contamos con taller de productos cárnicos, productos lácteos, productos hortofrutícolas. ¿Algo más que desea agregar, profesor, antes de concluir con esta entrevista? Bueno, pues como tú lo mencionas, la educación debe ser integral, tratamos de, además de la parte académica, formarnos con actividades culturales, actividades deportivas, y bueno, se me olvidaba mencionar, somos uno de los primeros planteles en el Estado en pertenecer al Sistema Nacional de Bachillerato, eso nos avala como un centro de estudios de educación media superior de calidad. Pues ahí está, profesor, le agradecemos muchísimo que nos haya regalado esta entrevista, muchísimas felicidades, sabemos que tiene que ocupar su lugar porque es jurado también de este evento, en donde elegirán a la que va a ser la próxima representante de lo que es el Cebeta aquí en Tostepec. Muchísimas felicidades por estos 40 años y a usted le invito a que no se despegue en un instante, porque todavía hay mucho que ver de esta celebración del Cebeta. ¡Gracias! ¡Gracias! Y casi oscureciendo ya en el Zócalo de la ciudad, ustedes pudieron disfrutar a través de las imágenes que se presentaron o que se presentan en esta nota, pues bueno, a estas chicas que para hacer conciencia o para que la gente que está reunida aquí en el Zócalo de la ciudad haga un poquito de conciencia acerca de la contaminación que vivimos hoy en actualidad en este municipio de Tostepec, Oaxaca, pues bueno, presentaron trajes de diversos materiales reciclables, como por ejemplo bolsas de sabritas, como discos, entre otras muchas cosas más. Esto bueno para llevar el mensaje a toda la ciudadanía tostepecana que en esta tarde se ha dado cita aquí en el Zócalo de la ciudad. Y bueno, estamos a punto ya de conocer quién será la representante del Cebeta número 16 aquí en la ciudad de Tostepec, así es que te recomiendo a que te quedes unos momentitos más con nosotros para enterarnos quién va a ser la próxima reina del Cebeta. Como aquellos que yo tuve en los días, infacientes de ayer, ahorita, como el beso rojo, como el llanto, por un alto placer Pues bueno, en representación obviamente de los 40 años que el Cebeta está celebrando en esta ocasión y también en este momento, precisamente en este instante se está llevando a cabo la entrega de las bandas de cada una de las chicas que van a representar lo que es el Cebeta número 16, para posteriormente pasar a quien sea la representante de esta institución que con mucho honor, mucho orgullo y con mucho esfuerzo logrará ser la reina del Cebeta. Así es que yo creo que esto ha sido lo que hemos podido captar en esta noche tan importante para todos los alumnos y para todos los catedráticos de esta institución, donde seguramente vendrán muchísimas cosas más importantes como ya lo platicábamos al principio de lo que es esta cápsula con el director de la institución donde nos contaba de todos los proyectos que tendrán a lo largo de lo que es el próximo año 2014 muchas cosas buenas, muchas cosas positivas para el Cebeta así es que bueno, si tú estás interesado en pertenecer a esta institución no lo debes de dudar porque realmente no está muy alejada de lo que es el centro de tu CEPEC y bueno, podrás aprender muchísimas cosas y sobre todo que se han ido superando cada vez más y cuenta con una institución bastante, bastante completa en todos los aspectos. Esto fue la coronación de la reina del Cebeta número 16. Ve, cuando viene lo que venga ya es ayer que con los tiempos no se juega, no inventes yo no me siento que me duermo y va a empezar el ayer pero es que tú conviertes, inviertes, te diviertes, desas tu virtud te ríes de los tiempos y de su magnitud y no me haces olvidar el ayer soy el comandante de tus pasos La ganadora de esta competencia es Karime de tu boca al capitán y lo que más me asombra es que no sé de ti más que apareces y te conviertes en ley pero tu nombre lo olvidé y es lo que hay yo no me atrevo a preguntarte otra vez camino de rosas camino de rosas para quien lo sabe camino de espinas para el que llega tarde camino de espacios que todo me asombre después de esta cita me aprendo tu nombre camino de rosas para quien lo sabe camino de espacios 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 que todo me asombre después de esta cita me aprendo tu nombre